No habrá parquímetro, se renueva hasta el día sábado ¿Esto por indicaciones del alcalde? Sí, se nos dieron los días estivos Muy bien, ¿y indicaciones alguna? Sin ningún problema ¿Y cómo están operando los parquímetros de manera normal? ¿Ya no hubo fallas en estos equipos? Están operando de manera normal, sigue habiendo fallas con las baterías que se estaban Pero se reemplazan inmediatamente, invitamos a la ciudadanía a que nos lo reporte Si el parquímetro no sirve, para darle mantenimiento lo más pronto posible 60 equipos, ¿verdad? 60 equipos, estamos trabajando con 60 equipos Ok, y bueno, ¿con cuánto personal se cuenta? Somos 14, 14 entre verificadores y empleados de la oficina ¿En los últimos días? En los últimos días ya está más tranquilo La ciudadanía reporta que el parquímetro está fallando Y nosotros retorgamos una hora En lo que acude el técnico a cambiar la batería o cambiar el rollo